A ver, a ver, saluden a la gente de España, saluden, saluden a la gente de España, ¡visten! Dejaste que de ti me enamorara y me acostumbrara a solamente por lo que yo no Y ahora estoy pagando mi condena, porque mi seré vivo siendo ajena ¿Quién es quién será España? Ay, no ves cuánto me lleve el corazón, no he enseñado con hacerte su comida Pero no lo pasé más que el corazón, si no engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas la llama de pasión que me dejaste Pero no eres ajena Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas la llama de pasión que me dejaste Un debut ya para Arnold Schwenk, Limer ¡Viola! ¡Estátega arriba, estátega arriba! ¡Está sano, está sano, está arriba todo el mundo! ¡Y de ese man de Bolívia este año, levanten las manos! Saludos para Karen Tichy ¡Ey! ¡Y ahora! ¡Viernes, el de noche, la noche de ir más! ¡Ya viví esta semana como un copal! ¡Dónde se nos va a dar! ¡Gordando este deseo como un animal! ¡Esto va a suceder! ¡A quién le gustaría ser DJ! ¡Debáte las manos! ¡A quién le gustaría ser DJ! ¡Ey! ¡No sigo mi cabeza solo por un poquito! ¡Una chica! ¡Una chica que le gustaría ser animadora! ¡Reváte la mano! ¡A una! ¡Que venga, que venga ella! ¡Que venga! ¡Le voy a enseñar esta noche! ¡Vairar! ¡Qué manera! ¡Vamos a empezar con sentados en la pista, listo! ¡Como cuerpo despertar! ¡Esto va a ser masífico para toda la lume de uno! ¡A cuantas señoritas le gustaría ser enganchadora! ¡Leváte la mano! ¡Ey! ¡Le va a enseñar Chichi, de acuerdo! ¡Y ahora sí! ¡Se mata lo que viene! ¡Para la gente de España! ¡A la gente de Italia! ¡A la gente de Argentina! ¡Mira porque hasta aquí ya está! ¡Fáximo DJ! ¡Hey! ¡Salten arriba! ¡Salten, salten! ¡A ver! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¡No, no, no! ¡Se están zayando! ¡Todos levanten la mano arriba! ¡Saltando! ¡Hey! ¡Vamos a la gente de la pista, dice! ¡Sabes como te deseo! ¡Atención! ¡Atención! ¡No sabes como te he soñado! ¡Atención! ¡Se busca a Choca! ¡Le busca a su marido! ¡Si tú supieras que... ¡Hey! ¡Achoca! ¡Atención! ¡Por controles! ¡Por y por tu par! ¡Dice que tenía que estar con los DJs! ¡Si tú supieras que soy sincero! ¡Ey! ¡Yo soy de la chica! ¡A ver vos! ¡A ver, a ver! ¡Agarren la espuma! ¡Agarren la espuma! ¡Así como yo! ¡Así como yo! ¡Miren! ¡Podría darte todo hasta los niños! ¡Ahora! ¡Vamos a entregar las manos! ¡No hacen nada esto! ¡Ey! ¡Agarren la espuma! ¡Los grupos que quieran saludos! ¡Venga, venga! ¡Grupos que quieran saludos! ¡Llevan tres! ¡Están haciendo cola! ¡Voy a saludar en serio! ¡Llevan cuatro! ¡Llevan cuatro! ¡Más, más! ¡Dime que hacer cola! ¡Dime que hacer cola! ¡Hay más grupos! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡No me entiendo! ¡Escuchen cómo habla! ¡No me entiendo! ¿Qué dicen? ¡Habla, habla, habla! ¿Cómo están haciendo? ¡¿Están teniendo, chiquis? ¡Ey! ¡Habla, habla, habla! ¡Te va a entender la gente! ¡Muy bien! ¡Felicidades a la gente! ¡Que lo hace muy bien con el tema! ¡Cállate! ¡Para suerte que se apaga! ¡Ey! ¡Para Mirna González! ¡Le buscas! ¡Se ve los éxitos más caristes! ¡Está bonito! ¡Para todos ustedes! Mirna González! ¡Se le buscan por aquí! ¡Ya! ¡No me entiendo! 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 Bueno, no se sacaba Escucha el son Everywhere you go Lights flash All you gotta have All you gotta have By if you're able If you have a label Designer music Designer music Música y poder esta noche con todos ustedes Atención a Ariel García por controles, gracias Música y poder esta noche con todos ustedes Música y poder esta noche con todos ustedes Música y poder esta noche con todos ustedes Música y poder esta noche con todos ustedes